Señores, nuevamente muy bienvenidos al canal, estamos con otro nuevo video, vamos a estar hablando de todo lo último de FIFA 23. Amigos, como siempre, gracias por estar, muchas gracias a todos los que están apoyando el canal, les agradezco como siempre que revienten ese like para más. Y antes de empezar a hablar de lo principal del video, saben recomendarles la mejor aplicación que se pueden descargar a su celu, que ya saben cuál es, OneFootball, totalmente gratuita. Una vez que se la descargan, se entrenan todas las novedades, los traspasos, fichajes, todo lo que está pasando con los clubes, cómo se están armando cada equipo. El tema ahora del Mundial se viene con todo el contenido, también OneFootball, como siempre se lo dejo totalmente gratis en el primer link en la descripción, amigos. Y pronto les voy a decir el tema del sorteo, los ganadores y esas cosas, ya dentro de poco me lo van a anunciar probablemente, así que atentos ahí. Así que, amigos, vamos a estar hablando de FIFA 23. EA Sports sigue toqueteando el gameplay, parece que cada día que jugás a veces se siente diferente la experiencia de juego, y parece que es una locura lo que estoy diciendo. A comienzos, a inicios del juego, que un juego cambie de semana a semana, que sientas algo diferente. ¿A qué me refiero con diferente? Me refiero a que, por ejemplo, la velocidad a veces está más acelerada, a veces el juego lo notas más lento, a veces notas que los jugadores tienen más peso, a veces notas que los jugadores están con menos peso, con menos inercia. Parece que las físicas mejoran o empeoran de una semana a otra, o mejor dicho, de un día para el otro. Parece que es una locura lo que estoy diciendo, parece que sería un efecto placebo, pero en verdad somos muchos o varios los que notamos esas diferencias. Se viene, ya saben que está la actualización 1, ya salió hace una semanita, hace unos días atrás, pero EA Sports ya está preparando la actualización 2, amigos, para lo que es FIFA 23. Estas actualizaciones son muy importantes de cara a lo que va a ser el juego, porque si tomamos en cuenta lo que pasó con FIFA 22, que las primeras actualizaciones empezaron a modificar completamente la experiencia del juego, tenemos que esperar algo parecido, quizás, digo, quizás para FIFA 23. La jugabilidad de FIFA 23 no va a cambiar en abril del año que viene, en junio del año que viene, ya a esa altura se están preparando para la próxima edición del juego. Va a cambiar ahora, este año, este año, ¿sí? Entonces, estos updates son muy importantes en cuanto a tema de experiencia de juego. Tema de contenidos van a seguir viniendo el año que viene y demás, van a seguir metiendo contenidos, pero tema de gameplay es muy importante estos inicios, ¿sí? Se va a venir la segunda actualización. Acá, Mateus Leimer, de la comunidad de FIFA, nos dice lo siguiente. Hoy, supuestamente, hoy está diciendo que, probablemente, lo que está intuyendo es que se va a lanzar la actualización 2, ¿sí? Se va a lanzar las notas, mejor dicho, ¿sí? Las notas de lo que sería la actualización 2. Las notas vendría a ser el comunicado de EA Sports diciendo de que ya se viene este Uday, ¿no? Y dice que probablemente mañana la actualización 2 esté disponible lo que es PC. Por lo menos en FIFA 22 sucedía así, vamos a ver qué pasa con 23, pero me parece que va a ser lo mismo. Que primero se lanzan las PC y una semana después se lanzan lo que son las consolas. Por eso dice que la próxima semana la actualización va a ser en consolas y en Google Stadia, ¿sí? Bueno, esto hay que tomarlo como referencia. Sí, Mateus Leimer siempre da buena info, pero puede ser que justo a día de hoy que estoy grabando el video, puede ser que no lancen el comunicado de esta actualización 2. Si puede ser que la lancen mañana y que quizás el update se venga el miércoles o el jueves de esta semana. La cuestión, básicamente, más allá de si es ahora o mañana, la cuestión es que es muy probable que esta semana, esta semana, ya llegue lo que sería el update 2, ¿sí? Como mucho quizás será si se retrasan la semana que viene, como mucho. Pero, atentos amigos, porque ya dentro de poco se va a lanzar esta actualización 2. ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a venir? Bueno, se espera, se espera que vengan escaneos, caras actualizadas de jugadores, arreglos de errores, arreglos de bugs, mejoras de la jugabilidad. Mejoras, por favor, Ea, mejoras, no empeoramientos de la jugabilidad. Mejoras, ¿sí? Eso es lo que queremos, mejoras. Ahora vamos a hablar sobre el tema de esta cuestión, ¿sí? Pero, básicamente, se esperan mejoras y arreglos y escaneos faciales. Entre ellos, algunos de la Liga de Argentina, se esperan algunos de Boca, por ejemplo. Ven que mucha gente decía que, por ejemplo, Rossi, la criatura de Boca, no tiene la cara, está pelado, aparece genérico. Ustedes, los jugadores que vean pelados, genéricos en el juego, es porque los están preparando para una futura actualización, ¿sí? Cuando ven que el jugador sale así, es porque están preparando la actualización. O sea, si ven que salen así, pelados, todos iguales, con la misma cara o parecido, es porque los van a actualizar, ¿sí? Entonces, se viene una actualización también de, bueno, de Boca Juniors de Argentina. Por ahí también a otros jugadores también de Argentina. Es probable que también vengan actualizados. Y, bueno, también se esperan quizás algunas que otras actualizaciones de selecciones nacionales de cara a la Copa del Mundo. Se va a venir el DLC también el mes que viene, ¿sí? En noviembre van a sacar el DLC de la Copa del Mundo. Así que, también seguramente traigan algún contenido de las selecciones, ¿sí? Vinculado a toda esta temática. Y, bueno, justamente acá estaba leyendo esta conversación de Luisao y Maxis. Que, bueno, Maxis es ahí miembro de la comunidad. Y Luisao también es un seguidor ahí de Twitter. Y acá, justamente, le pregunta, ¿no? Lo que estamos hablando al principio del video, ¿no? Es mi sensación, dice, el juego sigue cambiando el gameplay todos los días como en FIFA 22. Dice, jugué ayer con equipos de la Premier. Sentía súper rápido el juego y ahora volvía a jugar con los mismos equipos y al mismo nivel. Y se siente súper lento. Dice, ¿a alguien más le pasa lo mismo? Y Maxi, también de la comunidad, le responde, Sí, me parece que sigue eso que pasa desde FIFA 20. Por lo menos un partido va re lindo, otro se acelera demasiado. Es un embole que no se puede encontrar un gameplay estable que siempre tenga el mismo ritmo y mismo peso, ¿no? Es lo mismo que me pregunto yo y que digo yo. Que a cada rato están cambiando la jugabilidad. No sé, parece que no le encuentran la vuelta o no se conforman o, no sé, O se quejan los pro players de que no pueden hacer 10 regates consecutivos en el área grande y no pueden clavarle al ángulo. Entonces se les quejan y tienen que subirle la velocidad y bajarle el peso a los jugadores. Yo lo que noté, por ejemplo, es que los pases a veces van muy rápidos y a veces van muy lentos. Es como que no hay una estabilidad en el juego, ¿sí? En el gameplay. En tema pase, ¿no? Hablando de eso. Como dije, tiene cosas bastante positivas con respecto a FIFA 22. No es que todo es malo, ¿no? Creo que incluso FIFA 23 tiene mejor experiencia de juego que FIFA 22. En el modo offline creo que se encuentran cosas muy, muy interesantes. Lo vimos en los videos pasados, ¿no? Con cuestiones a veces que muestran ahí clips que suceden, ¿no? Cosas medias random, ¿no? Que no te las esperás y suceden. Hay animaciones muy buenas. De repente te encontrás con situaciones de la comp que están interesantes. A veces el juego se torna bastante divertido. Creo yo que ajustando algunas cosas podemos tener un buen juego, ¿sí? En el modo online creo que ya cambia la cosa, cambia la situación. Porque encontramos que ya el juego está más acelerado incluso. Y con las cartas que sacan o las químicas que podés armar y todas esas cuestiones. Se acelera demasiado a veces el juego y la experiencia creo que es peor. Tanto es así que nos podemos encontrar con estas situaciones. Mírenla. ¡Eh! 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 ¡Amigo! ¡No! ¡Mirá ese bug! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Mirá! ¡No! ¡Y se fue al arco directo! ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Fue el de arco arco! ¡Amigo! Obviamente que esto no pasa siempre. No pasa a todos los partidos. No le pasa a todo el mundo. Es un bug. Obviamente ya lo sé. Ya lo sé. Pero no es sorprendente que a veces sucedan estas cosas, ¿sí? Pero bueno. Estas cosas obviamente que pueden pasar. Pero la cuestión es la experiencia que sentimos todo el tiempo, ¿no? El ritmo de juego, las físicas del juego, el sistema de pases, el sistema de remates al arco, los posicionamientos de la com... Y ya para cerrar el video, una noticia espectacular, espectacular de la comunidad. Hoy se conoció la mejor noticia que podíamos escuchar la gente de la comunidad y los usuarios de PC, amigos. Ahora podemos cargar archivos de juegos de FIFA 23 modificados sin la necesidad del live editor ni nada, dice. Lo que significa que no omitimos el anti-cheat o el anti-trampas de ninguna manera al aplicar mods. Esta es una excelente noticia ya que significa que esperamos poder modificar durante todo el año sin problemas. Esto lo comunicó FIFA Editor Tool, la página oficial del mod de FIFA. No es necesario omitir el anti-cheat, sino que se va a poder usar, digamos, sin, digamos, omitirlo, ¿no? Y dice que también sin la necesidad del live editor, ¿no? Que no se va a necesitar el live editor, que eso era justamente lo que quizás el anti-cheat como que solía banear, ¿sí? O tomarlo como si fuera algo malo el juego, como que lo rechazaba. Y parece que esta es una... Parece, no. Es una noticia espectacular de cara a lo que van a ser los mods que van a salir para FIFA 23. Así que, bueno, esperamos más de la comunidad. Acá hay una persona muy importante en las últimas horas de la comunidad de FIFA que es Alan Actu. Que también estuvo subiendo imágenes mostrando de que ya están empezando a modificar algunas cosas del juego. Ya, digamos, no es que hay avances ni nada. Todavía no hay un mod específico que haya salido, ¿no? Con esto ya demuestra que hay un progreso muy, muy grande en la creación de mods, señores, para lo que va a ser FIFA 23. Así que esperamos por más de la comunidad también. Y de Asport también, por favor, y Asport, hace una jugabilidad decente. Señores, gracias por ver este video. Like para más. Nos vemos.